Te quiero mi amor, si tú no estás no sé a dónde voy, te quiero mi amor, el cielo es testigo de tanta pasión, descubro al cantar que soy tuyo sin más, amor sobre amor de los dos, pues te quiero mi amor, te espero mi amor, suspiro tu nombre en cada rincón, te quiero mi amor, que gran sentimiento es mi salvación, descubro al cantar que soy tuyo sin más, amor sobre amor de los dos, pues te quiero mi amor. No me rendiré, he rezado tantas veces porque estés junto a mí, si no estás me siento perdido, lucharé por tenerte aquí. Te quiero mi amor, te quiero mi amor, el cielo es testigo de tanta pasión, descubro al cantar que soy tuyo sin más, amor sobre amor que es mío y te quiero, amor sobre amor que es tuyo y te quiero, amor sobre amor de los dos, pues te quiero mi amor.